hola amigas y amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de parte de este subservidor hacen 73 y vamos con el vídeo número 5 de la temporada 5 bueno el viernes no hice vídeo porque la verdad que no pude no estaba en la casa así que vamos a dejarlo para hoy sábado y vamos a responder las preguntas creo que son como 8 o 9 desde el más viejo mundo oigan la gallina la están alborotando para que yo no pueda grabar podría subir bueno vamos con Humberto Moscoso un saludo a Humberto espero que esté muy bien respecto al hombre que vio el mañana de las profecías de no estábamos ya sabe que este vídeo me lo eliminaron en mega podría subir los link otra vez Humberto vea este aquí no le puedo decir ni que sí ni que no porque el dvd original que estaba ahí la verdad que no lo tengo no lo encuentro lo que tengo ahora es como un blu-ray ahí custom y tendría que rehacer prácticamente así como encontrar el dvd otra vez volver a poner la película y luego subirlo entonces no le garantizo nada estoy ahorita con mucho trabajo ahí encima pero en cualquier momento daré un link nuevo y lo subiré este link duró demasiado duró casi que 10 años entonces la verdad que los que aprovecharon dichosos los que no pues por eso como les digo hay que aprovechar verdad llegó un momento que mega eliminó la cuenta totalmente de hecho sólo estaba esa película y subía pero eliminó la cuenta seguro por falta de uso nada más vean que descargada y descargada pero nunca entraba y la eliminó así que apenas pueda lo llegaría a subir por el momento bueno también puede ser que ahorita salga un 2k un 4k algo así ya de de fábrica de warner hay que esperarse porque no no puede tampoco encharlo por los suelos puede salir la película en cualquier momento versión original pero como les digo si no entonces agarro ese ripeo de un hd y después se los comparto un saludo humberto pero alfarro rojas un saludo para pedro pedro se ha estado comunicando conmigo vía ahí por él por decirlo así el messenger de facebook y bueno ya le respondió bastante lo que pasa es que está teniendo problemas con la activación de 2 studio no y como le digo a pedro y el estudio que estoy usando es el mismo que él tiene o sea es el mismo parche para el 3.8 les quiero decir no sé si lo dije en el vídeo pasado que bueno me dijeron por ahí dos personas que ese mismo parche se puede usar para el 411 lo que tiene que hacer pedro es este como le digo yo sé que ya siguió los pasos no estoy diciendo que no lo que pasa es que no se ha comunicado últimamente después le mandé el reenvié el archivo pero no sé cómo le digo si ya pudo no pudo entonces pedro este avíseme si ya pudo porque me quedé esperando ahí la respuesta que si lo pudo lograr activar o no si no pedro va a tener que hacer un punto de restauración cuando lo haga obviamente verdad que no esté el estudio instalado tiene que desactivar el antivirus tiene que tener el internet activado y durante lo que es la descarga la activación o sea extracción y activación el antivirus tiene que estar desactivado igual windows defender después vuelve a activar y le da permiso a 2 studio que se ejecute eso puede pasar en algunas pc también saber si está en windows 10 porque en windows 11 ignoro cómo trabaja 2 studio en windows 10 actualizado verdad esta la versión última que pusieron 2 estudio me hizo unas cosas muy raras ya le dije eso va a dedicar un vídeo para 2 studio pero unas cosillas ahí en edición que no no me las hacía en windows 8 pero yo calculo que debe ser por windows 10 obviamente porque antes de la actualización no me hacía eso ahora si la hace bueno pedro que esté bien y yo le garantizo que eso funciona porque es el que estoy usando verdad ehm kirito lópez kirito 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 no lo veo bien de acá eh magic de gatiland testeo masos 2022 buenas quería saber si estás dispuesto a crearme unos menús blu ray si estás de acuerdo que me mandarías un presupuesto por la mano de obra que se realizaría y proporcionaría el material yo proporcionaría el material me mandarías el menú finalizado y yo lo pongo en el disco de blu ray hola kirito 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 lópez kirito un saludo yo no se parece que lo estoy entendiendo como que le mande una estructura y como que usted la monta al final parece que es asi lo que lo estoy entendiendo y en este momento ehm no no yo si lo hubiera cobrado obviamente y toda la cuestión lo que pasa es que ahorita estoy ocupado y estoy trabajando ahorita por el momento verdad por esas cosas puede ser que a veces sirvan no osea no duren mucho a veces si a veces no ehm ahorita estoy con una empresa verdad vamos a ver si si llegamos a mas una empresa que quiere que yo le haga los prácticamente los blu ray y estoy viendo como me va con esa empresa vamos a ver osea no puedo ahorita como decirle si ya me meto con usted y dejar la empresa por otro lado eh como le digo la empresa es ahorita no voy a poner el nombre pero una empresa como que esta comenzando y bueno me agarraron a mi obviamente al menos al inicio para que le saliste unos blu ray y unas cuantas peliculas eh los menús y todo osea la autoría nada mas la autoría ellos mandan todo es la autoría pero estoy en eso verdad vamos a ver como me sale eh el trabajo ellos tienen que ver viendo también osea como sale el tiempo subida ya les dije que yo tengo la subida alerta y toda la cuestión entonces ya mas o menos saben y por eso también estoy un poquito ausentado de youtube haciendo aunque estoy recopilando tutoriales en base de lo que hago en con los trabajos de esa empresa porque me va a servir mas adelante para compartir ahi como se hacen autorías ya de modo profesional verdad ya no va a ser tan por decirlo asi tan didactico porque le exigen a uno ciertas cosillas ahi no puede irse asi a lo que tambien uno dice y bueno eh ahorita entonces se me hace imposible Kirito aunque yo lo estoy entendiendo me parece que es una estructura lo que ocupa usted al gusto suyo y despues usted la monta pero ahorita le quedo mal por el momento va a tener que usar los tutoriales y tratar de hacerla ya sea con Encore, Doestudio o el mismo Scenaris y no le queda de otra porque yo ahorita le quedo mal por ese lado y mas bien muchas gracias por tomarme en cuenta un saludo Kirito Lopez Sam Smith wish I could understand the art is nice bueno ha sido un ingles medio meh el mio verdad desearía poder entenderte tu arte esta muy bonito bueno muchas gracias Sam no lo puedo responder en español porque seguro no me va a entender obviamente dice que no entiende el escribir en ingles y respecto magic de gatil en custom set pero ya no habia mucho que decir es esa ese video es la coleccion que yo me inventé entonces y seguro claro yo iba hablando carta por carta y el hombre se quedo viendo la carta pero como que no entendia que era ahora esta coleccion yo la tengo en script en ingles toda esta en ingles nada mas que mis amigos y yo jugamos en español y con costo jugamos en español entendiendo bien las mecánicas y con ingles ya se complica un poquillo pero si si existe en ingles no me ha dado por compartirla porque no se pero ahi esta bueno un saludo a Sam Smith despues le respondo ahi con texto ehh bueno yo estoy aqui hable hable y no estoy bajando el banner aqui verdad vamos a vernos aqui el banner queda como por aca ok ehh salcion excel excelio bueno disculpen si no lo hago bien por si es que aqui no veo bien los nombrecitos que el monitor se agrando y yo no veo aun asi no veo ehh magic de gatilin ah bueno las ah voy a hacer una pausa aqui con este video queria decir algo magic de gatilin repaso 4 edition 1995 ehh han pasado 84 años puso jpg de la mejor saga ok ehh ehh iba a decir algo de este video vea esta serie que yo estaba haciendo ehh es que hay gente que me entendio mal bueno aqui ya les dije esto esta 50 50 este video se movio muy mal al final lo quise hacer de prueba con la voz de de no me acuerdo esta esta no es lo que ando es la otra voz pero el videito yo sabia que tampoco es que iba a pagar mucho pero es algo que si me quita tiempo y a la vez como que no deja frutos no deja como que la carga positiva en el canal no es que no vaya a continuar yo la quiero continuar por lo menos que llegue a modern por lo menos entonces veo que hago pero todo el legacy va a ir ahi el legacy es lo mas grande que hay entonces seria un monton de videos estamos hablando casi que de jay por cada coleccion inclusive vamos a tener que meter como ya comienzan los bloques vamos a tener que hacer el video dedicado a bloques a bloques hablando de las tres colecciones no vamos a hacer una por una porque este serian demasiados pero ehh lo que no me esta gustando es que use la voz esta y mas bien es el video mas por decirlo asi el mas que recibió no sabria decir cuantos dislikes tiene porque no se ven que es para mi lo peor que ha hecho youtube hasta la fecha quitarle la opcion de dislikes hubiera dejado este el youtuber que si quiere los deja o no los deja pero no lo puso general que no se vean y este video lo que tiene es o la gente no ha entendido esto es un resumen de la coleccion es un resumen verdad no es porque otros me dicen porque no pone lord y porque no pone los campeonatos que hubieron en ese momento no 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 eso hay otros otros canales que se dedican a eso si quieren ver lord de magic hay unos que son de lord para mi son muy aburridos porque la verdad que si hablan del lord de la historia pues del del deck pero se como agarra otras historias de otros de otras colecciones entonces uno como que se enreda entonces a mi no me gusta a los que les gusta existen esos canales yo no me voy a poner en eso están otros que están dedicados a lo que son los pro tour y todo eso cuando comenzó el pro tour estos repasos son lo mas relevante de que tuvo la coleccion la coleccion en si de las cartas la coleccion no no osea se toca parte del lord por encimita resumido como esta en las paginas de wizard asi que lo retoca por encimita lo sobresaliente de la coleccion en ese momento eh no se el diseño de las cartas las mecánicas nuevas cosas asi las cartas mas relevantes de esa coleccion y hasta ahí se toca no es que uno va a entrar de lleno porque yo vi muchos comentarios de hecho vi todos los comentarios a lo largo de todos los videos y vi que me me decían pero porque no pone eso ahora si no les gusta el contenido de ese estilo entonces este no es el video para ustedes esto se va a hacer asi estos videos es de habla sobre la coleccion verdad solo retoca la coleccion nada de meterse al mundo del lord y todo eso lo va a tomar por encimita asi que el lord ta 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 trata de esto y se acabo quiero decir eso porque si no me vuelve a salir otro video y me van a preguntar eso ya me han preguntado bastante por eso lo hice bueno perdon por esa pausa que se me fueron como casi 5 minutos Leonardo blu ray amkv con alta calidad buenas tardes hacen una pregunta tengo un blu ray 25 original yo solamente quiero extraer los subtítulos para luego agregarlo a un DVD custom será posible hacer eso saludos amigo pues que es posible es posible Leonardo un saludo lo que pasa es que no me acuerdo el nombre como yo no estoy acostumbrado a hacer eso extraer subtítulos para el ocr verdad este gráfico ah ya no me acuerdo como se llama el gráfico no se que hizo el gráfico bueno el ocr para extraerlo hay uno como hay unos que son para dividir hay uno que es para blu ray pero se me olvidó el nombre y la verdad que como no lo tengo se me fue y es exclusivamente para eso se agarró el blu ray extrae el subtítulo por medio de esa tiene que corregir una un un gráfico por ahí son letras pero prácticamente es un gráfico tiene que corregirlo y hacerlo entender pero no no es muy tedioso porque yo me acuerdo que lo usé como tres veces y digamos sale una a y no se entiende una a con una e sale muy junta la ventaja es que los gráficos del blu ray son muy nítidos verdad los gráficos pgs entonces no sale tan mal pero tiene que identificar a veces que el programa le decir que letra es esta y cada vez que el encuentre esa letra se la va a se la va a corregir digamos si es un casi siempre le va a salir esto con para comenzar con textos en español es lo primero y segundo digamos donde esta la ñ cosas raras la ñ o que entrega los dos puntitos salga un guion ahí un apóstrofe ahí extraño entonces le va a decir que que es eso el programa le va a preguntar que es eso y le va a dar unas opciones usted le va a poner ahí bueno este es el una coma una encerrada en comillas unas un par de comillas él le va a entender entonces de ahí en adelante toda la la el escaneo que le hace a todos esos gráficos que es unas comillas no lo va a tener que volver a hacer más le saca el ripeo y usted lo revisa pero la verdad que yo me acuerdo que es mucho más fácil que usar la versión de DVD DVD es igual pero es un poquito más tedioso pero los gráficos hablemos lo que es los subtítulos de los DVDs son un poquito más más feitos medio extraños y si comienza ahí si hay que darle identificar bastantes gráficos a veces una O con el 0 se enreda una B con un 8 se enreda entonces hay que estarle haciendo ese toquecillo y a veces él se equivoca y entonces va a agarrar de verdad una B y a veces hay que hacerlo manual pero si se puede que se puede se puede no tengo el programa a mano así que me disculpa por eso no me sé el nombre tampoco se me olvidó lo usé ya le dije tres veces nunca más lo volví a usar pero eso no fue el mundo mío estar ripeando la verdad que a mí no me gusta ripear eso he quitado para ripear bueno un saludo Leonardo que esté muy bien vamos a ver aquí bueno Leonardo muy importante este aparte de ripearlo tiene que coincidirle con el DVD verdad eso es otra la velocidad de los frames y no hay que calzar es como si fuera una pista de audio tiene que calzar verdad tampoco es que darte de magia mira aquí me cabe lo más bien y que raro el DVD no a veces tiene que a veces le va a fallar un poquito los frames y a veces se puede arreglar con delay metiéndole que se yo más una milésima o menos una o va a tener que sincronizarlo con un programa como subtítulo workshop agarra todo el subtítulo ripeado lo comienza a sincronizar ahí que no va a hacer mucho lo que va a hacer pero hay que hacerlo a veces a veces no no sale por arte magia como que calce bueno Eduardo Martínez para el video 4 respondiendo a suscriptores vamos a ver bueno me ven así es que estoy como muy echado atrás porque de cerca o no me cuesta ahí ver aquí más bien lo que me están escribiendo hola hacen hace unos días descargue una película blu-ray con menús y todo solo que no tiene subtítulos en español pensaba agregarle unos con TSMuxer y BDD pero me encuentro con la novedad que la película no viene en un archivo si no vienen varios si le paso a veces usan la protección se que cada archivo tendría que muxear el subtítulo la pregunta es como podría hacer para sincronizarlo como podría fragmentar el subtítulo en el momento exacto de cada parte del archivo bueno Eduardo pues es que aquí hay varias formas de hacer esto eso es lo malo si la película le sale si lo quiere hacer por fragmentos bueno esto es lo que haría yo no se como le saldría a usted usted tiene que agarrar los m2ts los archivos m2ts agarra el programa este subtítulo workshop y le va a soportar el m2ts lo va a agarrar bien nada más que eso si que no se esta escuchando en DTS porque ahí si va a funcionar mal si no entonces va a tener que agarrar los DTS y copiarlos a mp4 aunque sea como emergencia solo los copia verdad con digamos el media recode los puede copiar va a durar como menos de 5 minutos cada uno y que el audio quede en AC3 porque el DTS si usted lo abre por por subtítulo workshop anda rapidísimo osea anda mal se reproduce mal y usted necesita que se reproduzca en el tiempo real bueno lo que va a hacer ahí es lo siguiente cuando los archivos esto va a ser medio raro lo que va a ser raro es cuando ya venga a muxear si ya lo se hizo mp4 o el archivo no tiene DTS o tiene alternativo AC3 obviamente que usted en este en el subtítulo workshop puede cargar que salga con el audio AC3 y no con el DTS si llega a pasar eso bueno entonces usted comienza a montar ahí los subtítulos digamos va a agarrar el segmento 1 que que se yo que se yo sean 40 minutos y usted va subtitulando normal cuando llega al fin del subtítulo y usted ve que ya el otro no calza no se proyecta en la película bueno lo que hace es desaparecer todo el párrafo de abajo acuérdese en la línea que quedó número de línea acuérdese guarda ese párrafo subtítulo nada más tengalo guardado lo guarda como subtítulo ripiado tengalo ahí listo va con el otro segmento y así le va a calzar todo le va a andar bien por el momento el problema va a llegar cuando vaya a muxear porque usted va a muxear pedazo por pedazo ok lo muxea todo le va a salir bien pero el problema cuando usted ya lo va a reproducir cuando venga el subtítulo eh tiene que editar bien el Blu-ray verdad tiene que editar la lista de reproducción y todo lo tiene que hacer bien entonces cuando el subtítulo se cargue por ahí usted va a ver como un fliqueo eh no es que en toda la película sino que el fliqueo va a ser como es un PNG usted sabe que es un PNG verdad una imagen transparente y el gráfico ahí metido entonces lo malo que cuando el subtítulo lo cambia digamos a los cuarenta no se va a notar mucho pero que se ve usted va a estar a los cuarenta minutos viendo la película donde viene el cambio de subtítulo la esta viendo en español y va a ver como un fliqueo super rápido es demasiado rápido no se nota pero va a hacer el fliqueo y siguen los subtítulos en el segundo segmento siguen este ejecutándose esa es una opción verdad esa es como la más segura pero a la vez tiene ese toquecillo medio cutre le va a funcionar bien y todo va bien con el audio pasa lo mismo si usted sincroniza el audio se siente como un pero rapidísimo pero no estorba mucho pero usted que lo editó va a saber que es por eso mira a los cuarenta minutos y sigue ahí la película ahora la otra forma es con una lista de reproducción y que en vez de fix salga el subtítulo digamos salga el subtítulo de la película en la lista de reproducción cambiar todo el subtítulo inglés todo el español tiene que estar sincronizado obviamente verdad y ahí cambiar todo el track de subtítulo ahí no hay necesidad que lo meta por pedazos pero esa pura lista de reproducción y ahí cuando se reproduzca la película va a cargar todo ese subtítulo en esa lista de reproducción pero ahí lo malo es que sería con B de fix y que B de fix se lo deje bien al final y ya esperemos que no salga mal de hecho a veces hay que taguear dos dos pistas pero ahí ya se ocupa un tutorial así de boca jamás me va a entender porque usted puede estar buscando entre las entradas y se le puede hacer un desparo te dije que eso son unas protecciones que hacen para ya impartir los archivos prácticamente lo protegen para que no se manipule y cueste más meterle una pista latina o sacarle algo y ya es una protección y un documental ahí como los protegían entonces está eso o está el encriptado que si usted ya por manipular un archivo ya se echa a perder el Blu-ray también ya no se ejecuta bien bueno Eduardo hoy me estoy extendiendo un poquillo pero quería dejar bien claro las respuestas un top más para la pensión como se hizo cuando la pensión valía la pena ahora es 20 minutos de anuncios y 10 de programa bueno yo voy a ser sincero este up top más la pensión a mí no me gustó nunca me gustó o sea lo vi como medio aburrido lo veo si con nostalgia pero y apoyo así la producción nacional pero a mí no me gusta ese tipo como tipo comedia como shows de comedia nunca me han gustado lo subí porque eso fue una petición de una persona que me dijo usted tiene como se hizo la pensión tiene ese grabado eso el canal 7 yo le dije si si pues ahí un amigo lo tiene y lo subí pero realmente eso no es así como de mi gusto pero si a usted le gustó y le trae buenos recuerdos por dicha un saludo up top más y aquí este último bueno no fue tan largo el videito me concentré mucho ahí en la parte de de lo de de lo de magic pero es que estaba picado ehm premundial de catar 95 sub 20 cuando a méxico se le ganaba frecuentemente en categorías inferiores ahora los aztecas hasta han ganado dos mundiales sub 17 y medallas olímpicas la mala gestión hizo que nos rezagáramos y la selección mayor actual de 2022 es la que paga las consecuencias ehm un saludo mrv espero que esté bien ehm jay no sé le podría decir que sí que no en unas cosas sí otras pues fue chanchullo verdad hubo chanchullo por ahí otras jay simplemente jay tampoco hay que desmeritar a a méxico verdad que toda la vida hablemos lo que es siempre ha estado un paso o dos pasos encima de la selección verdad no hay que creérsela tampoco ehm yo imagino que por la estructura y todo lo que tienen allá es un poquito mejor ehm yo no dudo tampoco en la calidad de los jugadores de acá jamás yo sé que por ejemplo en esta eliminatoria estamos dejando los pelos y ya hay quien quita que hagamos un buen papel en el mundial porque a veces ha sido viceversa íbamos muy bien en una eliminatoria como la de la de guima íbamos lo más bien y ya digamoslo así nos la pelamos ahí en el mundial verdad entonces ojalá que sea como lo contrario como que lo que nos pasó en brasil 2014 que ya nos daban por eliminados ahí ehm cuando estaban haciendo la rifa y hasta yo creía también que si yo dije ah no ahora si nos van a ya no nos van a dejar peones y salió bien la salió bien la jugada es que no se sabe pero si tiene en parte razón ya hay cosas que se hicieron mal pero pero no no hay que darle mérito a los demás también no es que también la selección es mala y los demás son buenos o sea el otro lo está haciendo mejor que nosotros es otra cosa pero cada uno con su forma de ver el asunto esto del deporte y la política como que siempre la persona tiene la razón cada uno tiene la razón entonces mejor no meterse mucho bueno un saludo MRV y y gracias a todos los que participaron recuerden que dejen sus comentarios y los voy a responder en el próximo video muchas gracias y hasta luego gracias y